Buenas tardes a todos, mi nombre es Laura Gil, como ya muchas gracias por la presentación y en primer lugar me gustaría agradecer a la Cátedra MAZ la oportunidad de presentarnos tanto a mi compañera Laura como a mí un año después de graduadas, estamos muy contentas. También agradecer a la doctora Martínez Jarreta la oportunidad al seleccionarme para hacer el trabajo fin de grado y las oportunidades que todo ello me ha brindado y a todos los asistentes por su atención. A continuación procedo a dar una pequeña charla sobre mi trabajo fin de grado titulado COVID-19 como contingencia profesional en profesionales sanitarios en España, análisis del impacto y límites de esta declaración y su correspondencia con lo establecido en otros países de la Unión Europea. Como todos sabemos, este último año hemos vivido una situación caracterizada por la irrupción de un ARN virus que es el SARS-CoV-2. Desde el momento que se detectó el primer caso el 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, provincia de China, y con la última actualización que yo realicé para mi trabajo fin de grado con fecha 12 de mayo de 2021, la Organización Mundial de la Salud había notificado más de 158 millones de casos a nivel mundial, siendo en España más de 3.500.000 los casos con 79.208 defunciones. En este contexto, vivido en el último año por todos, es conocido cómo la situación provocada por el COVID-19 se convertía en una amenaza global que acarreaba consigo importante morbimortalidad para quienes la contraían. Para nuestro sistema sanitario supuso un importante desafío, ya que debía hacer frente a una crisis caracterizada en un primer momento por el desabastecimiento y la escasez de equipos de protección individual, lo que ponía a nuestros profesionales sanitarios en primera línea de batalla y los convertía en uno de los colectivos inicialmente más expuestos a la infección y España, uno de los países con mayor número de profesionales sanitarios contagiados. Si nos basamos en términos objetivos, según el informe publicado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, con fecha 10 de mayo de 2020, el total del 24,1% de los casos de COVID detectados en nuestro país correspondían a profesionales sanitarios, mientras que un año después, el 12 de mayo de 2021, solo el 3,5% de estos casos correspondían a este colectivo. Esto demuestra la clara desprotección que vivieron los profesionales sanitarios y sus consecuencias en términos de contagio derivados de lo mismo, lo que ponía a nuestros profesionales sanitarios en una encrucijada entre su obligación de prestar asistencia sanitaria y su derecho como trabajadores a que se proteja su propia salud y a no trabajar si no se les proveen medidas de protección adecuadas, lo que queda recogido en nuestra Ley de Prevención de Riesgos Laborales y cuyo incumplimiento está tipificado como delito en el Código Penal. Ante esta situación, como todos sabemos, fueron la inmensa mayoría de los sanitarios los que optaron por atender a sus pacientes, lo que supuso el debut de los primeros casos de infección en este colectivo, que traía consigo la necesidad de regular la calificación del contagio por SARS-CoV-2 en profesionales sanitarios, el cual se ha visto sometido a una evolución constante desde considerarse inicialmente como contingencia común, posteriormente como accidente de trabajo y finalmente como enfermedad profesional, pero con unas peculiaridades y matices que merecen consideración especial. De manera muy breve, si me lo permiten, me gustaría destacar dos conceptos, como son accidente de trabajo y enfermedad profesional, que me permitirán posteriormente hacer una exposición más fluida. Estos conceptos son dos conceptos jurídicos que en España vienen definidos en el Real Decreto Legislativo 8.2015 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en los artículos 156 y 157 respectivamente. En concreto, me gustaría hablar de que para que una enfermedad sea considerada como enfermedad profesional deben coexistir dos factores. En primer lugar, que esta enfermedad tenga una incidencia superior en la población trabajadora a la vida en el resto de la población y, en segundo lugar, que esté demostrada la relación causal entre una condición laboral de riesgo y el desarrollo de dicha dolencia. Una vez que en una enfermedad se reconocen estos dos factores, se considera y se reconoce como enfermedad profesional y se incluye en el listado oficial de enfermedades profesionales, por lo que cuando un trabajador la padece se asume que es una enfermedad profesional bajo la presunción iuris e de iure o presunción de hecho y de derecho. El hecho de que una enfermedad sea declarada como contingencia profesional, es decir, tanto como accidente de trabajo como enfermedad profesional, conlleva una serie de efectos beneficiosos para los trabajadores, como son una prestación económica derivada de la incapacidad temporal, así como una cobertura del gasto sanitario. Sin embargo, existe una diferencia sutil que me gustaría destacar y es la ausencia de periodo de prescripción en el caso de declararse una dolencia como enfermedad profesional. Una vez aclarados estos conceptos, procedo a la definición de mis objetivos. Mi objetivo fundamental a la hora de desarrollar el trabajo fin de grado fue analizar el reconocimiento otorgado a la COVID-19 en profesionales sanitarios en España, como dentro del marco de las contingencias profesionales. De manera secundaria, buscaba también identificar las repercusiones derivadas de dicho reconocimiento, tanto como contingencia común, accidente de trabajo como enfermedad profesional en profesionales sanitarios en España. De la misma manera, buscaba relacionar el reconocimiento otorgado en nuestro país con el dado en otros países de la Unión Europea y analizar también cuál era el reconocimiento otorgado a profesionales no sanitarios en España. Para ello, realicé una revisión puesta al día de tema, basada en una revisión narrativa de la literatura científica, tomando como base de datos PAFMED, así como una revisión de la literatura gris, basándome en los informes científico-técnicos y en los informes oficiales de datos emitidos por las diferentes organizaciones, tanto nacionales como internacionales, de referencia en este ámbito. Además de una revisión exhaustiva del marco legal de referencia en España, tanto el desarrollo normativo previo al desarrollo de la pandemia, como el desarrollado de manera específica desde su debut. Sumado al anterior, realicé un estudio cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas, basadas en un cuestionario corto previamente elaborado y administrado a un total de diez profesionales médicos expertos en materia de medicina laboral, que cuentan con importante prestigio tanto en el ámbito nacional como internacional y que cumplían los criterios de selección que aparecen en la diapositiva, centrándonos sobre todo a la hora de seleccionarlos en la trayectoria profesional de largo recorrido superior a diez años y en la participación en instituciones de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, que a su vez correspondían y provenían de los países que corresponden a las principales potencias económicas de la Unión Europea. En cuanto a los resultados de mi estudio cualitativo, me gustaría destacar que fueron la mayoría de los países de la Unión Europea los que habían declarado a la COVID-19 como enfermedad profesional en profesionales sanitarios, si bien existían ciertas diferencias y matices en cuanto a los términos bajo los que se aplicaba este reconocimiento y las repercusiones que esto suponía para sus trabajadores. De esta manera, me gustaría destacar lo que ocurría con Italia, en el que se consideraba como accidente de trabajo, a excepción del conocido como long COVID o COVID persistente, en cuyo caso quedaba reconocido como enfermedad profesional. Mucho más inclusivo en este reconocimiento era el caso de Holanda, que reconocía como enfermedad profesional a todas las profesiones y sectores de la industria. En cuanto a las repercusiones que esto conlleva para los trabajadores, todos los países coincidía en que el principal beneficio derivado del reconocimiento de enfermedad profesional radica en los efectos compensatorios para los profesionales afectados. Sin embargo, y nuevamente, me gustaría destacar la respuesta dada por Holanda, ya que apelaba a que era de especial interés por motivos epidemiológicos, ya que esto permitía una adecuada definición del caso, lo que nos permitía conocer los factores de riesgo subyacentes a dicho contagio y, a su vez, establecer medidas de prevención adecuadas. España, por su parte, fue uno de los países que también reconoció y ha reconocido la COVID-19 como enfermedad profesional en profesionales sanitarios. Sin embargo, lo ha hecho sometido a una evolución constante materializada en cinco sucesivos y diferentes reales decretos desarrollados a tal efecto, siendo el primero el Real Decreto Ley 6.2020, de 10 de marzo, por el que se reconocía de manera excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo, para, posteriormente, el 7 de abril, reconocerse como accidente de trabajo, no siendo hasta el 2 de febrero del año 2021, en el que se reconoce como enfermedad profesional con los términos y matices que se especifican en dicho Real Decreto. Esto es, reconoce idénticas prestaciones que las derivadas de enfermedad profesional para profesionales sanitarios y sociosanitarios que prestarán su asistencia en una horquilla temporal que engloba desde la declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 10 de marzo de 2020 hasta que cesen todas las medidas dispuestas para las instituciones y gobiernos para combatir a la COVID-19. Si bien esto supone un avance sustantivo, ya que abandona la consideración inicial otorgada como accidente de trabajo, no está exento de limitaciones, ya que dista mucho de corresponderse con lo admisible en base a nuestro marco legal de referencia y con lo esperado, ya que no recibe el mismo reconocimiento que cualquier otra enfermedad profesional reconocida en nuestro país. Esto radica fundamentalmente en la no inclusión de la COVID-19 en el listado oficial de enfermedades profesionales, de lo que se derivan sus dos principales limitaciones. Por una parte, la excepcionalidad, ya que es la única enfermedad que no se asume de forma directa bajo la presunción Iurice de Iure, y debe ser el propio trabajador el que demuestre que ha tenido como causa exclusiva del contagio el desarrollo de su actividad laboral, lo que en un contexto caracterizado por altas cifras de contagio puede resultar muy complicado. Por otra parte, derivada de esta no inclusión, radica la temporalidad de la norma, y es que solo se aplicará hasta que sigan en vigor medidas dispuestas para combatir a la COVID-19, lo que puede dar lugar a la no cobertura de las secuelas que pudieran derivar de dicha infección y que en su mayoría se siguen describiendo día a día fruto de la observación. Es por ello que desde diferentes instancias reclama que se incorpore la COVID-19 en el listado oficial de enfermedades profesionales, lo que permitiría un reconocimiento pleno, totalmente equiparable a cualquier otra enfermedad profesional reconocida en nuestro país, con un reconocimiento sí, límite temporal y para todos los profesionales con riesgo de exposición reconocido, para los que todavía se sigue considerando como accidente de trabajo. Si bien esto es lo que dicta la norma, en la práctica, para cuando publiqué mi trabajo fin de grado, solo se había reconocido un único caso como enfermedad profesional y había sido reconocido bajo sentencia del juzgado de lo social en Talavera de la Reina. Es por ello que resulta una cuestión, y sigue resultando una cuestión de justicia, que el reconocimiento de la COVID-19 se haga efectivo y lo haga en los mismos términos que cualquier otra enfermedad profesional reconocida en nuestro país. Por último, me gustaría de manera muy breve destacar las conclusiones de mi trabajo fin de grado. Y es que el reconocimiento y la calificación otorgada a la COVID-19 en nuestro país, España, en profesionales sanitarios, se ha visto sometido a una evolución constante, como ya he comentado, materializada en cinco sucesivos diferentes reales decretos, tras los cuales el 2 de febrero de 2021 se reconoce la COVID-19 como enfermedad profesional para este colectivo. Sin embargo, es un reconocimiento que solo se aplica para profesionales sanitarios y sociosanitarios, para los cuales posee el carácter de reconocimiento esencialmente prestacional, que, como consecuencia de su temporalidad y excepcionalidad, supone la pérdida de algunas de las ventajas ligadas a tal calificación. Por otra parte, la figura de enfermedad profesional ha sido la utilizada en la mayor parte de los países de la Unión Europea, si bien existen diferencias en cuanto a los términos y situaciones bajo los que se aplica este reconocimiento. De esta manera, en este momento se trabajaba para establecer desde diferentes organizaciones internacionales guías y criterios médicos internacionales que ayudarán a armonizar la definición de COVID-19 ocupacional a efectos de su catalogación como enfermedad profesional. Y, a modo de conclusión final, me gustaría señalar la necesidad de promover investigación científica de calidad que permita arrojar luz sobre aspectos sustantivos todavía no resueltos y establecer las bases que permitan el desarrollo de medidas adecuadas sobre el asiento de la evidencia científica. Todo lo anterior, tanto con fines de prevención y protección de la salud de quienes desempeñan profesiones con riesgo reconocido, como para garantizar la compensación de los daños originados a los profesionales afectos, como consecuencia de su actividad laboral. Ambos son derechos para los trabajadores consagrados en nuestro ordenamiento jurídico que no deberán verse vulnerados ni siquiera en situación de pandemia. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!